muy buenas de nuevo gente estamos en un nuevo vídeo y bueno hemos venido a un nuevo puesto que tenemos ganas de probar y bueno es un puesto que por lo que tenemos escuchado y por lo que hemos visto sale en grandes chanel así que bueno vamos a intentar sacar alguno de ellos y como no pues bueno si sale alguna de las carpas que también hay en este puesto también son grandes pues de lujo vamos a probar los productos de infinity by vamos a ver sobre todo qué tal actúa en esta época que es una época fría ya el cangrejo ya que bueno el cangrejo como vosotros sabéis en ciertas épocas como viene a ser el invierno se esconde y ya no sale hasta que no empieza el calor y bueno las carpas y los chanel y cualquier pez que se alimente de ellos los busca porque es un alimento muy preciado para ellas así que nada vamos a intentar probarle a ver qué tal funciona se prevé que se seguramente va a hacer bastantes cambios de tiempo seguramente venga una niebla bastante fuerte aunque veáis que ahora haga calor y bueno vamos a ver qué tal será la sesión vamos a estar tanto con javi como con nuestro amigo luis también como con oscar que ya le conocí otros vídeos así que nada vamos a ver qué tal se da y vamos con ella bueno gente pues como estaba diciendo íbamos a probar los cangrejitos de infinity y sobre todo así que nada este va a ser el montaje que utilicemos en este caso como veis un montaje normal con su micro anilla vale que lo estaré poniendo en pantalla para que lo veáis más de cerca y bueno con un plomito justamente debajo del anzuelo para acentuar la clavada y bueno como no he puesto lo que es el anzuelo mirando para la parte de la cola del cangrejo porque porque la carpa normalmente al comerse los cangrejos se los come por la parte de la cola así que nada así aseguramos que se clave mucho antes y nada pues simplemente este montaje un montaje es muy sencillo y bueno acompañado de lo que voy a hacer una postura que también voy a enseñar ahora con su dip y bueno ya veis qué pinta tiene pues nada simplemente han salido estos dos channel catfish y nada hay gente que no les gusta pero siempre es bonito tener alguno de estos en el álbum y más si son del porte de estos peces y nada la verdad que no podemos eliminarlo porque ya están en nuestras aguas así que habrá que habituarse a ellos y disfrutarlo bueno pues ahora como os he enseñado ya el montaje os voy a enseñar cómo hago el steam mix con su remojo de cangrejo vale que es este así que nada un poquito de semilla un poquito de potenciador para las semillas y ya veréis qué pinta tiene esto bueno pues esto es el mix de semilla que tenemos hecho que tiene tanto haba garbanzo maíz un poco de pienso de pollo vamos tiene un poquito de todo vale pues ya una vez que tenemos cocida toda la semilla lo que vamos a hacer vamos a coger el potenciador de cangrejo de infinity que ahí le estáis viendo vale y vamos a verterlo sobre la semilla sin miedo vale ya veis que le da un tono rojizo y bueno esto lo que va a hacer es que sea mucho más vistoso y aparte que le va a dar el aroma a cangrejo para pescar con otro cangrejo que seguramente nos venga muy muy bien lo removemos bien y tan sencillo como eso lo dejamos reposar durante unos minutos antes de meter la postura y bueno ya veis la pinta que tiene eso y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!